¿Habéis oído el rumor de Gaby al Chelsea? Sí. Gaby acaba contrato, está teniendo un lío con el contrato en el Barcelona, ahora tengo ficha del primer equipo, ahora la Liga me lo denega y tengo otra vez el 2 al 30 en vez del 6, vuelvo a tener ficha del filial. Conclusión, que si el Barcelona no consigue renovar a Gaby, que quieren renovarle, pero están ya más los temas económicos y que no tienen masa salarial para hacerlo de momento, si no consiguen encontrar un resquicio en su masa salarial para renovar a Gaby, o que renueve a la baja, que renueve a la alta más tarde, bueno, lo que sea. Si no le consiguen renovar, este verano queda libre. Es que, ojo, porque en verdad tú le llegas, si piensas el plan que le habrá propuesto a lo mejor el Chelsea a Gaby, a lo mejor le dicen, mira, vas a cobrar tres veces más. En verano viene Luis Enrique o Nagelsmann, tienes estos jugadores que son gente joven, se sabe que son muy buenos y que solo hace falta darle rodaje y darle confianza y que se van jugando. Es que, ojo, es que, ojo. Yo creo que se va a quedar, ¿eh? Porque yo creo que se acabará quedándose. Hombre, se acabará quedándose. Que te vas… Pero el Chelsea es una acción para pensártelo. Sí, sí. Es que si te lo plantean así, te dicen, mira, vas a cobrar tres veces más, vas a jugar con esta gente, con este entrenador, este proyecto, y tú vas a ser de los mejores de la plantilla. El proyecto del Chelsea es muy interesante. Hombre, al menos se ve que hay una inversión detrás. Sí, no, pero claro que ahora mismo van mal, pero si lo piensas bien. Y todos los jugadores… Sí, sí, pero es que tú hayas pescado el fin de semana y no son los jugadores. Y es penoso, y es penoso, y es penoso. Lo de Todd Buelli hay que saber que es un empresario que no sabe de fútbol. Lo ha hecho fatal, lo ha hecho fatal. Se lo expliqué ya, es increíble. No, 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 que si ya me la he visto yo, yo me la he visto entera y lo ha hecho fatal. ¿Has visto lo de que no sabe de fútbol y en primer partido con el Chelsea le estar explicando hasta que es un fuera de juego? Que sí, que sí, pero que no, no, que es increíble. Ya desde que expulsa a Tuchel, en plan, desde que echa a Tuchel, ya lo hace mal. Porque le ha dado todos los fichajes a Tuchel. Empieza la temporada y a la semana se lo limpia. Viene Graham Potter, no le gustan como cinco de la plantilla. Se queda Graham Potter, hacen nueve fichajes en invierno. Termina el fichaje de invierno y a la semana se limpian a Graham Potter. Sin tener un segundo plano. O sea, te has quitado a tu entrenador sin tener un segundo plano. Y ahora, pues, con suerte han encontrado a Lampard. Pero vamos, que lo que se han gastado son los entrenadores. Once les costó el finiquito de Tuchel. Veintiuno fichar a Graham Potter y a ver el finiquito de Graham Potter. Más ahora el sueldo de Lampard. Sí, sí. A ver, pero lo que yo digo es que el Chelsea en sí es un equipo que, al menos con Todd Buelli, vete todos a ver ya en el futuro las deudas que puedan tener y todos los temas legales que yo no me meto. Yo me meto en lo que veo ahora. Y es que lo que veo ahora es que la inversión que, al menos propone este empresario, Todd Buelli, es más que interesante. Se está gastando una pasta. Enzo Fernández, cien millones. Mudric, cien millones. Joao Félix, si va, va por cien millones. Y parece que va a ir. Y parece que, bueno, hay que ver luego el tema económico y todo eso. Pero bueno, parece que se lo quieren llevar. Cien millones. Gabi, seguro que me estoy dejando jugadores. Fofaná. Fofaná. Valdiasile. Mudieke. O sea, es decir, hay un montón de fichajes. Es un equipo que se está reformando. Vale que esta temporada, mal. Pero como proyecto de cara al futuro, es interesante para cualquier jugador. Sí, sí. La temporada que viene, igual, no porque, claro, no va a ir a Europa. Claro, no vas a ir a Europa, pero tú eres un jugador joven y te ponen un proyecto como el del Chelsea, como lo hemos planteado aquí, y dices, joder, pues es que a lo mejor me llega a merecer la pena un añito fuera de Europa, coger rodamiento con todo el equipo. Yo también digo, soy Gabi y digo, soy canterano. En el Barça me quieren un montón. Tebas va a rebajar las exigencias salariales. Y yo no me voy ni de... Bueno, pero es que a lo mejor, también Gabi puede pensar, llevo aquí dos años, nos estamos matando, pues sí, hay resultados, pero sin pasarse. No parece que vaya a venir una estrella mundial aquí al Barça, entonces me estoy viendo unos años a futuro un poco negros, porque si las estrellas vamos a ser Pedri y yo, mal tema. Y seguramente el ejemplo de Ilaix, ¿eh? Ilaix, mucho que decía, aquí no me da antes, creo mucho dinero. Pero Ilaix no es ni un cuarto de lo que es Gabi. No, no, pero lo que pintaba Ilaix, porque era increíble. Pero no pintaba ni un cuarto de lo que era Gabi. Y cualquier jugador, o sea, para mí, mucha gente se piensa que irte a Premier es ya triunfar. O sea, es que la puedes fastidiar mucho. No, pero un futbolista como Gabi, que es tan joven, porque tiene 19 años, un futbolista que es tan joven, al final te proponen en el Chelsea, este proyecto que estamos diciendo, aparte de que vas a cobrar un dinero que en el Barcelona no vas a cobrar probablemente nunca, ¿te puede parecer interesante el reto de irte fuera? Porque a cualquier jugador le parece atractivo e interesante ya no solo cobrar más en la Liga inglesa, sino lo que es la Liga en sí, porque la Liga es mejor. Hombre, en eso estaremos de acuerdo. Porque ya estás viendo que el Chelsea se ha gastado 600 millones en fichajes y se pueden gastar mucho más. ¿Y qué es el Chelsea? Y luego tu club está endeudado hasta las trancas y el fichaje que te van a traer es Ángela Larcón, de la Masía. Y es que al final es el Chelsea. O sea, no te estás fichando en el Crystal Palace, es un equipo histórico que ha ganado muchos títulos. Que sabes que no te vas a ir a segunda, porque el Chelsea puede tener una mala racha. O sea, el Chelsea va a ir para arriba, sí o sí. Yo creo que el Chelsea para abajo ya no va a ir, va a ir hacia arriba, pero vamos. Yo no sé, yo lo de ir para arriba no lo tengo que dar. Sí, hombre, sí. A lo mejor esta temporada no, pero la temporada que viene… No, no, es un top six de la Premier, es uno de los seis mejores institutos. Sí, sí, la temporada que viene, el Chelsea lo acaba en el top tres de la Premier League. Mira, ir al Arsenal el año pasado. Yo creo que ni… Hombre, pero porque el Arsenal, lo primero que hay que empezar es que ha hecho muy buen proyecto con el Teta y ha hecho muy buenos jugadores. Sí, pero el año pasado estaba sexto. Pero lo mismo quiere hacer el Chelsea o quinto. El año pasado casi llega… El año pasado para mí, la temporada del Arsenal es muy buena. Sí. Si tú la ves, está muy infraglada porque casi se mete… Lo que pasa es que hay un bajón final, pero la temporada del Arsenal del año pasado tú lo veías y era muy buena. Sí, pero mira, el Arsenal con los grandes, es decir, con los grandes de la Premier League, City, Liverpool, Chelsea, siempre palmaba y con el Tottenham casi que tan bien. Entonces, tú hubieras dicho el año pasado, viendo cómo estaba el Arsenal, que quedó quinto igual, estuvo peleando por Champions, ¿tú hubieras dicho que este Arsenal estuviera primero ahora mismo? ¿A que no? Pues probablemente el Chelsea el año que viene pueda pelear también por la Liga. Por equipo sí. Pero no, porque ya se ha dicho perfectamente segundo o tercero. Sí, pero no para ganar la Liga. ¿Habéis visto que a lo mejor se le puede escapar la Premier al Arsenal? Sí, porque juega con el enfrentamiento directo con el City, el City tiene un partido menos… Y el City le gana el gol a veraz. O sea, al City, si gana el Arsenal y gana los siete partidos que le quedan, gana la Premier. Sí, porque bueno, sí, sí, claro, eso sí, dependen de ellos. Porque además tiene un partido menos, el gol a veraz que ha ganado, son cinco puntos de diferencia. El Arsenal también. La Premier también. Pero es que el City ese partido va a ir, madre mía, en mi vida. Y el City siempre… Siempre, o sea, cada vez que se ha enfrentado ya ha metido para ahí, face up. El último partido ganó el City. Y me daría mucha rabia que gane el City y la Premier, la verdad. Porque es que encima este Arsenal me gusta. Pero no os exaltéis que vamos a hablar ahora de fútbol internacional. Que ahora se viene fútbol internacional porque ha habido una serie de partidos este fin de semana, sobre todo uno que hay que hablar. Te ha mandado Ángel un WhatsApp, ¿no? No, no, estaba mirando, pero… No, no. Yo estaba mirando la clasificación de la Premier. Ah, no, como justo te he visto a ti. Justo lo he visto a él. No, porque ahora que habéis estado hablando a mí me sonaba… Bueno, no, me sonaba, no. Que hace unos cuantos meses el City se puso primero. Sí, sí. De Premier. Entonces iba a mirar la diferencia de puntos. Ahora vamos a hablar de la Premier porque han pasado cosas este fin de semana y hay que hablar de la Liga como tal. Así que vamos a hablar de Premier. Vamos.